Ante la posibilidad de que se dé el efecto cucaracha ante el reforzamiento de la seguridad por elementos de la Marina Nacional en el sur de Veracruz y el temor a la delincuencia organizada a esta región oaxaqueña, el inspector jefe Julián César Enayne Matei, encargado de la subestación de la Policía Federal, apuntó. Claro, por supuesto, y no son medidas en reacción de lo que el gobierno del estado de Veracruz diga, son medidas que tenemos establecidas ya desde hace un año, el grupo de coordinación de la cuenca donde intervienen lo que es Sedena, Policía Federal, la Policía del Estado, la Policía Municipal, todas las autoridades de los tres órganos de gobierno para la seguridad de los custodianos. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos coordinados entre todas las autoridades para que en el tramo de carretera de Oaxaca que converge con la zona limítrofe de Veracruz esté segura. No es una reacción de este momento en relación a las acciones que pueda tomar Veracruz, sino son acciones que estamos tomando ya desde hace un año. Afirmó que están coordinados entre todas las autoridades para que el tramo de la carretera de Oaxaca que converge con la zona limítrofe de Veracruz no se dé una reacción de este tipo. Por eso, las medidas que se están llevando a cabo de los tres órdenes de gobierno. Dijo que lo importante es que ha habido detenciones por parte de la Policía del Estado, lo que es una muestra de que este operativo está dando buenos resultados. En relación al clima de violencia que se ha vivido en los últimos dos meses en esta ciudad, consideró que este es un problema local de delincuencia y que al final de cuentas, las autoridades están activas, organizadas y haciendo lo propio por la seguridad de los habitantes de Tuxtepec. Con edición de Erick García para Red Informativa, Sergio Vázquez Herrera.